y qué tal viciados y viciadas aquí estamos un día más en esa gran fígate guau tío como veis 267 el full epic de ayer al final se notó vale es una putada que no no hubiera salido durante el vídeo esto es un juego que tienes que ir probando muchas veces cambiando muchas gemas cambiando objetos tiene que hacer muchos movimientos y nada nos salió el vídeo os acordáis del de la mazmorra aquí la planta 13 vale me pasé me pasaba a las 9 10 como veis aquella que se queda 200 kilos 200 mil y 500 mil me jodió mucho 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 que se me quedara ahí y nada hice algunos cambios alguna gema algún personaje y tal y estaba esa tarde ha caído la puta es que no son uno más alto no se me ha quedado grabado él el ataque a ver qué misión cogemos está pues también bastante raro pero me pasó anoche en una de las tres misiones que podemos elegir vale me salió un épico tío me salió a ver me parece se lo puse lo puse sí me salió este anillo tío en una misión pues me sorprendió bastante y nada chicos aquí tenemos a todos los compañeros hostia hasta hay que subirlo de nivel tío y va antoniaco que no estás atento son tantas cosas tío son tantas cosas que no podía a ver me han llamado por eso se ha escuchado el sonido que contar me perdí un poco pues sí chavales 267 y como veis somos el máximo bueno el jugador con máximo nivel de todo el servidor tío 267 tenemos a milagros a 265 que posiblemente se pase la mazmorra que nosotros nos hemos pasado y nos coja de nivel pero lo que me sorprende bastante es el turor 262 me sorprende mucho lleva desde la una sin jugar ya han pasado más de 10 horas de guardián no ha entrado está la de fiesta es estar de resaca pero me sorprende que no no ha hecho ni épicos no ha hecho épicos a ver la verdad si tiene los objetos como veis con son muy mejorados pero los podría poner a otro al compañero no sé un poco extraño que se quede en 262 no sé tío a veremos qué pasa vamos a atacar recordar que que los 10 primeros ataques en arena os da experiencia y nada a ver estamos haciendo misiones intentaremos subir otro nivel a ver si podemos nada el portal a ver nada el portal lo dejaremos para el final esto ya son portales muy duros ya probaremos alguna más morra ahora lo tenemos muy jodido a ver cómo nos hemos quedado vamos a ver la torre nada esta ya como veis es imposible tío esta será para dentro de bastante tiempo tiene muchas estas baches bases de destreza de defensa contra el arquero tío cinco mil novecientos cuando nosotros tenemos mil es que no le quitamos nada tío no llegamos a quitar ni media vida he visto vídeos bastantes vídeos y ya la planta 9 10 la gente se la pasaba con piedras negras tío imagínate aquí en este servidor para piedras negras quedará un mes lo menos más vamos muy fuertes algo muy fuertes hemos subido muchísimos niveles tío estamos volando la verdad a ver vamos a ver si hacemos otra misión vale cogemos esta vez esta tiene un millón y medio que sería buena pero en vez de dos aquí tiene 222 200 pues cogemos esta vale si no estuviera haciendo un vídeo vería la tele conseguiría alguna monedita más y torno yo nada veremos a ver si tiramos un objeto hay que tirar un objeto al al retrete lo que pasa es que tengo aquí un cacao de objetos impresionante no sé ni lo que se pico lo que no llevo un cacao tío bestial entonces ahora desde el ordenador lo organizaré todo mejor porque se hace mejor pero nada tenía ganas de veros de enseñaros el vídeo y nada enseñaros que que el evento épico este ha funcionado somos 267 de nivel subiremos ranking poco a poco recordar que llegamos a estar en el nivel en el ranking 50 cuando ahorramos para todos los épicos que eran todo lo que teníamos y ahora estábamos apurado y nada a ver mirar este este me hizo mucha gracia tío este me ha hecho mucha gracia el claner este tío se gasta una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez setas mata una vez pierde 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 me cago en la puta tío me partió el culo cuando lo he visto no sé no sé qué juega me intentaba ganar a ver alguna me gana y ahí casi me gana verdad pues ahí se ve que se emocionó y me tiró a ganar aquí ya me quita media vida aquí ya no aquí ya no me quita la otra vez media vida claro de aquel se vicio me se vicio me se vicio hasta que al final me me ganó en esta dijo ya le gana una vez tío que te den por culo quedaría mis objetos sabes de para el álbum ira ahí quería mis objetos del álbum pero ha costado diez setas mis objetos del álbum no sé el álbum no lo he visto tío como vamos a ver hostia casi 89 tío y la verdad es que me quedan algunos objetos seguro porque así hace tiempo que no hago el álbum tío me debería de mejorar ir al aquí me queda uno en el objeto debería de pegarle un vistazo al álbum tío sí claro son épicos a ver cómo van estos unos tochos no lo he mirado esto de los álbumes del álbum 88 también hostia 90 cabrón si es que yo tenía que subirlo pues a ver si mañana lunes o martes lo subiré me pondré a buscar objetos tío que hace mucho tiempo que me colapsé tanto menos mal que tuve ayuda también de mi gran amigo ben y tío al principio del juego conseguimos tener al principio del juego el máximo nivel de de álbum sabéis de todos los servidores teníamos un álbum muy 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 alto nada chicos pues aquí estamos también con las mascotas aguantamos primero aguantamos primero aquí que me ha pasado algo raro aquí si hemos atacado dos veces a ver que nos sale un 74 pues un 74 atacaremos la luz en verdad es más fuerte pero son la luz es más fuerte de sombras siempre recordar vale luz sombras sombras el agua es más fuerte y aquí tenemos le podemos atacar con luz o agua aquí es un 87 aquí un 86 con luz como es un nivel bajito que es un 74 vamos a atacarle con con su débil con una que nos que en teoría nos ganaría vale para asegurar el ataque vamos sobraos tío mascotas no 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 pueden no pueden no pueden mira pues este era más fácil pues ahora atacaríamos con el de luz y luego nos dejaríamos el ataque más fuerte de sombra que son sombra contra sombra lo tendría muy difícil volvemos a ganar las cinco las cinco batallas en todos los días que llevamos de mascotas hemos perdido una un ataque ataque 1 y fue injusto porque la mascota mía tenía 20 niveles más lo menos empezó a esquivar a esquivar a esquivar y mira perdí y luego me parece que perdí una defensa contra el clan eres pero todo lo demás tío lo hemos seguido ganando hemos conseguido el logro de llegar a 5000 de honor en las mascotas y nada que contaros más chicos pues que a ver si podemos subir un poquito más ahora me pondré el ordenador me arreglaré un poquito a ver si subimos algo y por lo menos mañana porque los objetos no valen la pena porque hemos subido dos niveles y a lo mejor un objeto ahora es de 328 329 pero sí que el arma mejor sube algo y intentaremos subir todo lo posible y mañana me compro un arma nueva y nada ya pues ahora la atascada va a ser buena tío no creo que podamos subir muchísimo más vamos a estar jodidos ahora hasta piedras negras no sé tío pero bueno mi objetivo ya os dije que era llegar al nivel 267 268 270 como mucho vamos bien estamos cumpliendo el nivel ya y aún queda todo el día de mañana bueno chicos un placer conoceros hablar con vosotros y recordar que mañana nos vamos a ayudar a al gremio hemos hecho hemos hecho hemos tenido una idea a ver como sabéis me dieron una cuenta 200 a ver me dieron esa cuenta un 216 un mago vale y con esa cuenta vamos a ayudar a el gremio de la mayoría de los suscriptores que tengo vale lo que hemos hecho ha sido como son todos hispanos pues hemos puesto un nombre de un gremio que nos delate sabes como como impecamos como que somos hispanos tío pues nada aquí estamos hemos hecho un cambio y nada veis hemos fichado un 135 en el emis y otro se lo ha currado hemos fichado un 135 mañana meteremos a un 216 y nos podemos pasar alguna mazmorra como veis la peña ya ha hecho casi todos el cambio hay algunos ahí bueno algunos faltan por venir también esos 92 82 67 no creo que vengan pero bueno ya iremos subiendo el nivel y este gremio lo haremos bueno vale lo haremos yo creo que llegará lejos va a ser un gremio pequeñito va a llegar bastante lejos porque luego al meter el 200 y pico se va a notar se va a notar pues nada chicos mañana metemos aquí al personaje y el lunes o martes estamos haciendo más morras allí con ellos y a ver si en zoniaco sigue subiendo y un placer como siempre chavales nos vemos en el siguiente vídeo dale a like me gusta y toda la cosa esa vamos vamos